Bueno, lo contábamos con Sergio más temprano y lo hemos estado charlando durante estos días y hacemos referencia a que San Luis está mundial. Bueno, una propuesta obviamente para que pueda jugar y ganar todo el mundo, toda la provincia. Es simple, es fácil, hay que loguearse. Obviamente San Luis es parte de la fiebre mundial. En línea está con nosotros Gretel Cali, titular de la Agencia para el Desarrollo Económico y la Asistencia Social. Gretel, buen día, ¿cómo va? De este lado Pablo y Sergio, un placer. Buenos días Pablo, buenos días Sergio. ¿Cómo está? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Hay mucha expectativa por lo que ya han lanzado ustedes. Está cerrando la posibilidad también, vamos a tener hasta mañana, pero está cerrando la posibilidad de poder inscribirse, registrarse, poder jugar, pronosticar, jugar con el mundial y nos tenemos que apurar porque está bueno jugar ya a partir de la primera fase porque tenemos más posibilidades de ganar premios, ¿no? Hay 10 millones, hay un millón, vos corregime Gretel, y bueno, es una gran oportunidad para disfrutar con la familia, con amigos, amigas, pronosticando con este juego San Luis está mundial, ¿no? Sí, así es. La verdad que es un juego muy entretenido porque acompaña todo lo que son la fecha en el mundial, todos los partidos, nos permite de alguna manera realizar un resultado de cada uno de ellos y todo eso, en medida que vamos acertando, nos está generando la publicación. ¿Por qué es importante esto? Porque es un torneo de pronósticos deportivos, con lo cual, mayor premio van a obtener aquellos que mayores puntos obtengan a lo largo de todo el torneo. Y por eso lo que vos decís, lo que antes del sábado a la noche, va a ser importante para poder obtener o poder jugar por los puntos de la fase de grupos, que es una fase muy importante del mundial. Gretel, cuando decís loguearse, te referís obviamente a no solamente dejar los datos, sino que también hacer este pequeño pago de 500 pesos para poder después entrar en los sorteos generales, porque a ver, algunos dicen, ya me logueé, pero me inscribí, dejé los datos, pero no hiciste pago de 500 pesos. Loguearse incluye todo, ¿verdad? Gracias, Pablo. Me agradezco el comentario porque hemos visto que hay un paciente que se ha logueado, pero no ha pagado de 500 pesos. Y eso hace que no pueda, no pueda, no pueda, no pueda, porque se activa con el código de pago. Entonces vemos que ese es un juego garantizado para más de los 10 años. ¿Llega algún correo de validación? Que hagamos los dos páginas. Entonces, tenemos que hacer, tienen que repartir. Por favor. ¿Llega algún tipo? Bueno, para participar entonces de Salud Estapundial tenemos que ingresar en la página www.saludestapundial.com.ar Bien. Esta es la página donde transcurre todo el juego. Entonces, si ingresamos, nos va a pedir iniciar, para iniciar sesión, nos va a pedir un correo electrónico. En este correo electrónico que tenemos que poner, este correo personal, nos va a pagar el código de activación o de pago. Este código lo podemos pagar tanto por cualquier medio de crédito que nosotros necesitemos. Regularmente, puede ser tratado pago, puede ser transferencia, puede ser tarjeta de débito o crédito. Muy bien. O bien, podemos acercarnos con cualquiera ciencia de lotería de la provincia y abonar los primeros premios. Aquí vamos a poder recién realizar los pronósticos. Se va a habilitar la segunda, digamos, colapa de la página para que nosotros podamos ir a, digamos, pronosticando cada uno de los páginas. Muy bien. Reiteramos, triple, para lo que están escuchando, en distintos puntos de la provincia. Triple W. San Luis está mundial.com.ar Hay premios que se van a dar para todos los departamentos de la provincia, Gretel. ¿Cómo será esto? Sí, te cuento eso, que está muy bueno. Toda la fase de grupo, que es la fase inicial, se va a premiar distribuida por departamentos. Es muy finita. Cada departamento de la provincia va a tener 10 premios asignados a los que más mejores puntos obtengan. De su departamento, ¿bien? Bien. O sea, ahí en esa primera fase ya vamos a tener la primera premiación. Después tenemos sorteos especiales que se van a dar durante todo el mundial, que son aleatorios, y se van a poder dar las personas por el simple hecho de participar. ¿Sí? Por el solo hecho de estar participando y pronosticando en el juego, van a participar de más de 170 sorteos. Bien. Y por último, vamos a tener, perdón, la premiación de la fase final, que va a ser a los 20 mejores de toda la provincia. Bien. Así va a ser la fase final, los 20 mejores de toda la provincia. Bien. Exacto. Y el premio más alto de esa fase final es de un millón de pesos. Bueno, lo decía, lo vengo diciendo, ¿no? El ganador de ganadores se llevará un millón de pesos. Y la gloria, como quien dice. Obviamente. Me da pie para que se cuente la parte del mundial de amigos, ¿viste? Que tiene también la página. Sí. La posibilidad de, una vez que están registrados y jugando, poder generar grupos de amigos. Sí. Se pueden generar hasta cinco grupos. Sí. Para ver cómo les va al interior de esos equipos en cuanto a los resultados. Bueno. Interesante. Tenemos tiempo hasta mañana, ¿no, Gretel? Mañana, 23.59, cierra todo lo que es la fase de grupos y es importante porque esa fase es la que más puntos concentran. Por eso es que somos como insistentes en que ingresen antes de que se dé esa etapa, que cierre esa etapa, perdón. Gretel, hay una parte que es parecida al grande T, para aquellos que alguna vez jugaron al grande T, que es compartir con amigos, para poder hacer pronóstico con amigos. Esto es importante también saberlo para poder participar y hacerlo de manera interactiva. Sí, Pablo. Esa es la parte que te decía de que una vez que está jugando, que se registran individualmente cada una de las personas que quieren jugar en un grupo, pueden al mismo tiempo formar un grupo, la página les va a permitir, y medir los resultados al interior de ese equipo. Bien, bien, bien. Así que, bueno, eso está bueno porque se hace generalmente en los grupos de amigos, grupos de trabajo y demás. Así que lo hemos puesto diseñado ahí en la página para que lo puedan aprovechar en la misma plataforma. ¿Es importante que se logueen de manera individual o, por ejemplo, un usuario de mail puede loguear a varias personas? Porque dice, che, por ahí yo quiero con mi mail, un ejemplo, loguearme a mí, a mi mamá y a mi papá. ¿O tiene que hacerlo cada uno de manera individual? No, tiene que ser cada uno de manera individual. Muy bien. Tiene que ser cada uno de manera individual. Y ¿sabés qué? También me han preguntado, ya que estamos en preguntas frecuentes, que lo quería contar. Sí. Me han preguntado, ¿qué pasa si nosotros pagamos, por ejemplo, entre dos personas en un monto de 500 pesos? Sí, eso lo pueden hacer, tranquilamente, pero digamos, el juego va a registrar a una persona, va a registrar a una persona que sea mayor de 28 años y que resida en la provincia de San Luis. Eso es lo que registra el juego. Bien, hay que recordar eso, que tienen que estar en la provincia, porque además, digo, se puede dar tranquilamente la ubicación donde estamos, porque puede ser Puntano y que se lo dice en Mendoza. Tiene que estar acá. Tiene que estar en San Luis, por eso que te comentábamos, que el diseño ha sido expresamente por departamento. Claro. El diseño de premiaciones. Entonces, no podemos saber de otra manera de dónde son, así que es importante. Decimos eso, son los únicos requisitos. La edad, ser mayores de 18 años, recibir en la provincia de San Luis y, bueno, y abonar por únicamente 500 pesos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando, vamos a ver cómo cierra también, vamos a estar charlando, por qué no, la semana que viene. Pero bueno, rápidamente entonces, están todos invitados, invitadas, para que puedan participar, que es ahora por un picar, mayores de 18. Sí, señor. El fotogal ya se lo vio, ya pagó. Todo. Ya tengo todo listo. Es fácil, ¿no? Sí, la verdad, seguir los pasos te va llevando, súper interactivo. Te registrás o inicias sesión, dependiendo, obviamente, de cómo una vez que te ingresas a la página. Ya podés empezar a pronosticar, ¿no? Sí, yo le hice un pronóstico y ya armé el grupito de amigos también. Ah, muy bien. Tenemos todo listo. Todo listo. Bueno. También tenemos, acordate, tenemos el soporte de 24 horas para cualquier consulta. Bien, ¿y eso hay que llamar o en la misma página? Tenemos en la misma página un correo o un correo sospechoso. Los restos en el spot pueden utilizar para cualquier duda o consulta que tengan sobre cómo loguearse, cómo pronosticar, lo que fuera. Bueno, qué lindo sería, ¿no? Que haya premios, muchos premios, más allá de lo que ya tienen dispuestos para los distintos departamentos, pero que pueda ganar mucha gente del interior. Eso estaría genial. Eso es re importante. Sí, sí, sí. Que puedan ganar muchos premios los del interior. Cretel, lo seguimos, ¿te parece? Dale, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Pablo. Estoy en posición. No, por favor. Éxitos. Esto es lo primero. Sí. Ya lo hemos charlado. Este es algo de lo que seguramente va a seguir viniendo. Y ya, una cortita. Sí. Yo sé que está Pini Macaño, está Turismo con esto, pero desde la agencia de ustedes van a estar otorgando también los créditos blandos para aquellos productores o aquellos que están relacionados al turismo, ¿verdad? Sí, así es. Estamos trabajando en coordinación con la Secretaría de Turismo, que está a cargo del último año. Ellos van a hacer todo lo que necesitan, lo que es la selección de aquellos que van a poder acceder a este crédito que es para mi primer prestador turístico. Es muy lindo el crédito, porque está pensado para los empleadores que recién van a iniciar la actividad o para aquellos que están aquí en un año de actividad en el rubro, pero que han tenido dificultades. Ya sabemos que la pandemia nos ha colocado en situaciones complicadas a todos y que ha sido la intención de la Secretaría poder acertarse y generar un crédito blandos. Por eso vamos a trabajar en coordinación. Nosotros somos los responsables de la agencia de desarrollo económico, ADEA, con lo cual estamos para gestionar y para administrar este tipo de crédito. ¿Y se van a inscribir dónde? ¿En turismo? En turismo, en turismo, el turismo evalúa los proyectos y conocer, digamos, que conoce más el rubro y el poder hacer el seguimiento y la valoración. Y después, una vez que los aprueba, los va a pasar a la agencia para que nosotros nos consorguemos. Nosotros vamos a hacer todo lo que es el trámite del contrato de mutuo, la acreditación de los fondos y demás. Y después, por supuesto, el seguimiento del plan, ¿no? El plan que cada uno contrate, porque va a haber discapacidad de su cuota. ¿Un millón de pesos, no? ¿Al máximo? Sí, hasta un millón de pesos, exactamente. Y hay cuotas que hasta el momento hay cuotas. ¿Y todo se va a manejar a través de la agencia? ¿La cuota, el pago y todo eso? Todo esto es una agencia. Todo esto lo vamos a manejar en la agencia. Bueno, este es algo de lo que también nos habías comentado en algún momento aquí en la radio, en el canal, ¿no? Del trabajo importante que va a realizar la nueva agencia. Así que, bueno, está interesante y seguramente lo vamos a seguir repasando. Exacto. Hemos podido, a través de la agencia nueva, que nos creó como agencia, por eso nos reemplazamos la extra social, que nos va a costar cambiar el nombre. Pero, bueno, en estas áreas hemos podido generar distintos en distintas áreas, una de las más importantes que tiene que ver con créditos, que lo habíamos conversado, es de posibilitar el acceso al crédito a las personas que tienen más dificultades. Bien. Así que, por eso vamos a comparar en esta línea y vamos a hacerlo también, por supuesto, en todos los demás que se vayan generando en la provincia y que se viva la agencia como para la administración de sus créditos. Muy bien. Gracias, Gretel. Hasta la próxima. Buena jornada. Bueno, que tengan muy buen día. Un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Gretel Cali charlando con nosotros. 24 horas de información. 24 horas de información. Sentite actualizado con la noticia.